Hoy sabemos que es muy difícil mantener siempre la casa ordenada, con eso del trabajo, el gimnasio, los estudios, la vida social, las series, hay que admitirlo, es muy complicado. Pero hoy te voy a unos cuantos tips para que puedas mantener tu casa limpia y ordenada de una manera muy fácil. Mi nombre es Anne Fikir y esto es Trendy Life. Una casa sucia y desordenada te afecta más de lo que tú crees, así que es importante siempre mantenerla ordenada y limpia. Aparte de que siempre hay un vecino, familias o amigos que te visitan de forma imprevista e inesperada, así que es importante. Empecemos, la primera es hacer tu cama al despertarte. Yo sé, yo sé que es algo como que nos da pereza o que no queremos hacer porque estamos cansados o lo que sea, pero es importante, dado que si te levantas, te bañas, te arreglas y sales, al volver tu cama va a seguir igual. Y así mismo te vas a acostar en ella, cosa que no es correcta. La segunda es que repases tu baño todas las mañanas con un trapo. Yo sé que por lo general escogemos un día a la semana o una cada dos semanas para hacer aseo general en el baño, pero si cada mañana es un trapo por las encimeras y las baldosas, tu baño te lo va a agradecer y siempre se verá limpio. La tercera es sacar la basura todos los días. Esto es algo muy importante. Yo sé que nos da pereza, que estamos cansados, que esto que lo otro, pero aquí les va un tip. Si todas las mañanas a la hora de salir ustedes de sus casas también sacan la basura, ya en la noche no tendrán nada que hacer sino descansar y ya. La cuarta es recoger la mesa y lavar los platos después de comer. Por lo general tenemos la costumbre de desayunar, de almorzar o cenar y dejar todo arrumado en la cocina para la noche. Y en la noche vemos todos esos platos sucios, nos da estrés, pereza, cansancio. Así que mi consejo es que lo mejor que podemos hacer es después de comer y después utilizar algo, lavarlo inmediatamente y así siempre estará limpia tu cocina. Y la quinta y última es que guardes tus cosas apenas llegues a casa. No dejes todo arrumado en un rincón, como las llaves, tu bolso, tu chaqueta, tu pashmina. No, pon todo en su lugar y así te darás cuenta que tu casa permanecerá siempre ordenada y limpia. Así que chicos, esos son todos los tips para que su casa siempre esté presentable e intacta. Eso fue todo por hoy. Bye, bye. Bye.